Tienes que brindar por ser mujer Tienes que brindar por ser mujer Debes celebrar si eres mujer Tienes que brindar por ser mujer No es fácil pero bien no vale Me levanto la mañana Como diez pasos Salgo a trabajar Como diez pasos Tienes que brindar por ser mujer Debes celebrar si eres mujer Tienes que brindar por ser mujer Debes celebrar si eres mujer Que disfrutemos nuestra vida Vamos al gimnasio En el regalo Hay que hacer pilate En el regalo Si no tengo ganas No me preocupo Para canciones En el bolo norte Hicimos una luz de mi camino Con sentidos cuerdos y brillos Pero no puedo ocultar mi emoción Cuando se van a la escuela Alzo mi placer Brindo por eso Alzo mi placer Brindo por eso Alzo mi placer Brindo por eso Celebremos el mujer